¿Ves el teclado? El teclado, pues no lea la letra, el teclado, 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 teclado La A, ¿ves la A? La A Ok, pícale Pícale otra vez Ya No me interesa esto Esto sí es lo que me interesa a mí Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.